¿Qué es lo que me preguntan mientras termino una sucesión? ¿Qué sé yo? Ahora entiendo muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Está Andrés? No, raro que no esté, pero no. ¿Qué, es para contarle? Olvídate porque lo debes saber. ¿Por qué? Si no, yo no lo sabría. Oscar lo consulta todo primero con Andrés. Es así. Aquí estoy, Oscar. Por favor, perdón. Ahora estoy. Sentate, apaguemos los celulares. Así podemos hablar tranquilos. Como te parezca. Bien. Hace tiempo que no estábamos hablando los dos solos en un lugar tranquilos, ¿no? Sí. Sí, pasaron muchas cosas en pocos meses. Uy, se complicaron demasiado, ¿no? La muerte de Marcos. Marquito, sí, mi querido Marcos. El proyecto Atrum, Oscar. Contratos interminables. La muerte de Logroñese después. Muchas cosas en poco tiempo. Y Mariana, ¿no? Mariana. No las cosas que ha provocado esta chica, ¿no? Y las que sigue provocando, ¿no? Es increíble, ¿no? Oscar. Que no está bien, está bien, está bien, ¿no? Es un muy buen momento de amigos. Me parece que llenarlo por un asunto de polleras. No quiero hablar de eso, pero bueno, como aparecieron los recuerdos. Pero de lo que te quiero hablar es del futuro, ¿eh? De lo que está por venir. A ver. ¿Te acordás que yo te había dicho una vez que tenía proyectos interesantes? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Después las cosas se complicaron. ¿Sabés? Se complicaron demasiado, ¿no? Pero bueno, lo que no mata... Fortalece. Fortalece. Estás aprendiendo, ¿eh? Bueno, y después de superar esos obstáculos... El proyecto Versión. ¿Me seguís? Trato. A ver, aclarame. Antes estaba en busca de un socio para el estudio. Ahora en busca de qué. Imagínatelo. Una cosa imaginaria. Hipotética, por decirlo de alguna manera. ¿Qué te parecería a vos si yo, hipotéticamente, me candidateara como presidente de la República? ¿Hipotéticamente? No estoy solo en esto. Tengo una fuerza enorme detrás mío. Y vos... Yo te pediría a vos que me acompañaras como... Es muy fuerte lo que te digo, ¿eh? Como... Compañero de fórmula. ¿Qué? Mírame. ¿Qué? ¿Muy descabellado lo que te digo? No sé. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te hablas en serio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Me sorprendés. Y mucho, Oscar. Por otra parte, siempre te gustó la política. Tenés todo el perfil, amigos influyentes, los medios necesarios para hacerlo, tenés buena imagen. Pensándolo de esa manera no me parece descabellado, para nada. Si fuera al revés. Oscar. No, que fuera vos en primer lugar y yo después. Es muy fuerte. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué yo, Oscar? Yo creo que es evidente, Andrés. Muy evidente. Sos joven, tenés una gran fortaleza. Sos inteligente, tenés una gran emotividad. Una gran claridad de pensamiento. Una carrera brillante, una... Una familia perfecta. Todos los ingredientes. Políticamente te lo digo. ¿Qué ciudadano no querría parecerse a vos? Patrón, no querría puta que te parió. Y adelante. Su pasaje, doctor. Oíme. ¿No me vas a decir nada? Que tengas buen viaje. Ah, yo me voy sin saber cuándo vuelvo. Y vos me decís que tenga buen viaje. ¿No me vas a extrañar? Todo lo lindo que tengo para decirte... No sirve de nada. Porque cada vez que te hablo, te imaginas que estoy con otro, engañándote. ¿Sabés qué, Roberto? Si vos querés saber lo que yo siento, vas a tener que empezar a esforzarte vos. Porque yo no lo hago más. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Así habla una mujer enamorada poniendo los puntos sobre las ideas. Octavio, yo te diría que no me hables ni te me acerques. Porque tu colega se pone muy nervioso y piensa cualquier cosa. Permiso. Así que pensás cualquier cosa, Roberto. Qué feo. Qué feo, porque que sospeches de mí, vaya y pase. Pero de tu mujer, que es una santa. Y te lo digo con conocimiento de causa porque la he puesto a prueba. De verdad. Estoy diciendo... Quisiera llegar al aeropuerto sin ningún malestar cardíaco. ¿A qué viniste concretamente? Estoy buscando a David. ¿Lo viste? Creo que Oscar le pidió que vaya a buscar algo o alguien. Adelante. Permiso. El doctor Nevar y Sosa los espera con urgencia en sala de reuniones. Pero siempre es urgente. Bien, para dar inicio a este proyecto... Perdón. Adelante. Adelante. Recién empezamos. Bueno, aquí está precisamente uno de los hombres... Que va a estar encargado... ¿No? Junto a David de dar el puntapié inicial a este proyecto llamado... Nuevo Oriente. Y ustedes van a ser, ¿saben qué? La materia prima de este proyecto. No es tiempo para ti, Dios. No es tiempo para ti, Dios. Han llegado nuevas horas. Horas de decisiones. Y hora de saber quién juega con nosotros y quién no. Habrá que estar atentos. Es nuestro deber estar muy atentos. Es nuestro deber estar muy atentos. Probablemente no. ¿De qué medicina me está hablando? Ejercicio ilegal de la medicina. Abortos, señora. Probablemente alguien que dé fuera. Es la selección natural que la justicia se encarga de realizar con su mano invisible. Muchos se atreven de calificarlo ambicioso. Les aseguro que no. Este proyecto no es ambicioso. Es realista. Los tiempos de la fantasía del lirismo no existen. Murieron, han muerto. Son parte del pasado. Se fueron. Son parte del trướcero. Son parte del pasado. Son parte del pasado. Con 就. ¡Gracias por ver el video! Hoy el proyecto Nuevo Oriente comienza a ser un hecho, señores. Somos hacedores del presente y por favor actuemos como tales. La verdad que estoy sorprendida. No debe ser fácil convencerte de que algo es imposible. No, no. Ese concepto no entra en mi cerebro. No existió ni existirá nunca aquí dentro, ¿no? Gracias por estar conmigo en este momento. Felicitaciones. Bueno. Tengo que llamarte la atención por algo. ¿Por qué? Por querer opacar el nacimiento del Nuevo Oriente con otro nacimiento. Verónica me acaba de contar que hay otro hilvado en camino. Te felicito. Asusta, ¿no? Recibir tantas buenas noticias en un mismo día, ¿no? Te asusta. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina